Hay un diario de España que me encantó el titular Sánchez recibe al preso político Eopoldo López en Ferraz y no en Moncloa para no molestar Y lo dice en español, no lo digo yo Bueno, la gracia es que Sánchez lo recibe en su calidad de secretario general del Partido Socialista Obrero Español Y en su calidad de un miembro de la Internacional Socialista recibe a otro miembro de la Internacional Socialista Entonces lo que hubo fue una reunión de camaradas Con ese tacto y el cuido de la relación con la revolución ¿Qué es lo que sueña Sánchez? Sánchez sueña hacer lo que hizo Chávez, lo que hace Maduro, lo que ya está avanzando Fernández en Argentina Hacer revolución, eso es lo que sueña Sánchez Y le tiene una envidia a la Iglesia, porque Iglesia lo dice Ah, se expresa y Sánchez quisiera poder hacer eso Entonces simplemente van haciendo las cosas con el tacto de la izquierda vegetariana Y esta reunión entre camaradas la hace aquí Y le sigo haciendo carantonias a Nicolás de la manera institucional como la presidencia del gobierno Toda esta payasada realmente asquerosa Sí, te escucho Ok, toda esta payasada que es realmente asquerosa y vergonzosa Está en ese marco de lo que salió a hacer Leopoldo Leopoldo salió a dos cosas Generar una distorsión en el despertar interno del país Y generar una inmensa distorsión en el entendimiento del problema Venezuela en el exterior A eso salió y tiene todos los recursos para que esa distorsión sea profunda Genere muchísimo daño y se pierda mucho el foco en ese sentido ¿Dónde están las cosas que cambian? En que también hay otros relojes en funcionamiento al mismo tiempo Que no están muy a su favor Espero yo Desde el momento en que Leopoldo López al ser entrevistado por el actor Ethan Hawke Aseguró que la única forma de lograr la libertad en Venezuela Es a través de elecciones justas Basta para mí Y debería bastar para el país Y el país debería entender que eso no es nuevo Hay algo que es muy importante que el país termine de comprar Todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo Es por y para la destrucción de Venezuela y el venezolano Todo lo que ha hecho la oposición Todo Desde Partido de Unión, Coordinadora Democrática Unidad, la Mesa de la Unidad Democrática Las MUD y sus filiales El Frente Amplio El Gobierno del Interinato Y la payasada del Centro de Gobierno En este itinerante Todo está hecho por colaboracionismo Para hacer la destrucción de Venezuela De la manera más democrática posible Lo han hecho, lo han continuado haciendo Y han contado con el país para lograrlo Voto a voto, firma a pisa, firma a firma Y mucho aplauso en la calle Nada ha cambiado La gente está despertando una realidad que es vieja Desde el principio Esas ratas están ahí para eso Leer por ejemplo la declaración El Twitter de Juan Carlos Alvarado Donde dice Veamos este proceso electoral Como la oportunidad de reencontrarnos Y buscar nuevamente el camino De reinstitucionalizar la democracia en el país Asamblea Nacional Y los poderes que desde allí nosotros Lograremos elegir y tener Al servicio del pueblo venezolano Vamos todos a votar el 6D Este señor de qué partido es De COPEI Bueno lo que pasa es que este es el COPEI Presta por té Tú sabes que el COPEI COPEI es una entelequia Que el gobierno hace tiempo Le cambiaba directivas A través del Tribunal Supremo de Justicia Y fíjate Acataban cada una de las decisiones Del Tribunal Supremo de Justicia Y seguía perteneciendo a la mesa A la mesa de la unidad Pero de repente Volvieron a cambiar una detectiva Más fiel A los intereses Más descaradas Todas fieles Pero estas más descaradas A los intereses directos Del chavismo Y como el chavismo Quiere tener los nombres principales No solo quiere el relleno Sino quiere tener un nombre Como de un partido Que fue gobierno en este país En un par de oportunidades Entonces El gobierno va haciendo Esta parte de la payasada Ponen a este payaso Y ponen al otro Al pastoreo evangélico También a decir Que están muy contentos Con las maquinitas electrónicas Que son una maravilla Y cada uno de ellos Viene a hacer su trabajo A facilitarle Una imagen democrática A la estructura De la revolución Lo muy interesante De todo esto Y de ese tipo de declaraciones Tan asquerosas Es que esas declaraciones Son igual de asquerosas De las que tenía Capriles En el 2012 y el 2013 Y la gente aplaudía feliz ¿Ok? Eso es importante La diferencia es que Maduro dijo Que va a haber Más de 300 observadores En las elecciones No nombró a nadie Pero va a haber Como 300 y pico No importa El mundo está lleno De gente Con altísima calidad moral Para seguir revistiendo Esta desgracia Con su firma Con su pensamiento intelectual Con esas glorias propias Asquerosas del socialismo Que son reconocidas Y aplaudidas A nivel mundial Bueno El mundo tiene Bastante gente Que mandará eso Siempre habrá Quiero que me expliques Que hay detrás de esto Internacional socialista Elecciones de Maduro No tienen credibilidad El régimen autoritario De Nicolás Maduro Ha arrebatado el poder En Venezuela ¿Cuál es la lectura Detrás de todo esto? El refuerzo A la izquierda Vegetariana Nada más La internacional socialista Dirá misa Igual como dice La comunidad europea Misa El asunto es que El gobierno Podrá hacer su elección Si le da la gana Y esa elección Será reconocida Por ciento y tanto De países Porque para eso Está el G77 Los más alineados Sí, sí Uncia, China, Irán Entonces se encargarán De darle reconocimiento A esas elecciones Y por supuesto La comunidad europea Los Estados Unidos No reconocerán Las elecciones Y ya iremos A la misma diatriba Estúpida Sin ningún tipo De importancia Para el drama Que se vive Dentro de Venezuela Y para el gran problema Real del proceso Del neocomunismo Fundamentalista Que está recorriendo El mundo Creo que ya se hace Más que bien Desde el viernes pasado Tienen a un ciudadano Ilustre en Venezuela Evo Morales Dejó Argentina A bordo De un avión oficial Del gobierno venezolano Y se fue a saludar A su amigo Nicolás Mira Este El centro de gobierno El centro de gobierno De Venezuela De acuerdo A la oposición Se encuentra en Madrid El centro de gobierno De Bolivia Está en carácter Bueno Él dice que Va a volver a Bolivia Bueno ¿Cuántas veces Explicaste Después de un gobierno Tiránico Las elecciones Hacen que vuelva El mismo gobierno Pero Ahora Refrendado Por una elección Libre E independiente ¿Cuánto van a entender? Y creérselo De libre E independiente Eso es muy importante Para traer de nuevo A Leopoldo La conversación Porque el muy infeliz Dice yo quiero Para mi país Lo mismo que Bolivia Que desgraciado Entonces Lo cierto De todo este De todo este Asunto Es que es una cosa Que es Sabida Y es un ABC Sencillo Si usted Instauró un proceso Tiránico Tenga la absoluta Seguridad De que ese proceso Tiránico Este Modificó el sistema De justicia Y puso Una gran cantidad De jueces Del horror Si quiere ponerle Algún punto Esos jueces Del horror Están allí Para Este Hacer posible Cosas Totalmente aberrantes Porque no sean Enjuiciados Personajes Como Cristina Kirchner Claro Entonces Por supuesto Evo no es enjuiciado Y nadie es enjuiciado En esa pausa Que existe De la Deposición Democrática Del gobierno Tiránico Por supuesto El gobierno Tiránico También Se quedó Con todo El aparato Comunicacional Entonces El gobierno Tiránico Impone su discurso Desde el exterior Desde afuera Como quieran O con nuevas caras Pero impondrá Su discurso Y adicional Cuenta con Todos los millones Todos Todo el dinero Del mundo Porque para eso Estuvo robando Destrozando las arcas De sus naciones Saqueando De manera Extraordinaria La gente que dice No pero mira Evo dejó funcionando La economía boliviana No tiene ni la más mínima idea De todo lo que se ha robado Del negocio del lit Pero bueno Si algún día madurara Cada imbécil Que abre el hocico Lo cierto De este tipo De realidades Es que Mientras se pretenda Juzgar a la democracia Después de un proceso Tiránico Después de un proceso Revolucionario Usted tiene asegurada La continuidad De la revolución Si es en el formato Boliviano Si es en el formato Argentino Legitimado por el pueblo Mismo vía el voto Si no Será legitimado Por el pueblo En las armas Que tuvo que alzarse Ante el hecho De haber Ido contra el sueño Y el deseo De los pueblos Lo cierto es que simplemente Si usted no pone una dictadura Pone orden Y empieza a hacer el trabajo Que hacen las dictaduras Punto Para poner orden Y reestructurar una nación Después de un proceso Comunista Simplemente el país O se convierte en una mafia O pasa la revolución Es sinónimo de destrucción Y es una vez tan sencillo Como eso Simplemente No es que no lo quieran entender Es porque son cómplices De la desgracia Peor Peor todavía Porque el resto Son muy pendejos Porque esa es otra Hay gente que se sube En un academicismo Valurdo Absurdo Necio A dictar cátedra Sobre No yo quiero democracia Porque no puede ser Que tú pienses El asunto es que tú no piensas Pendejo triste Porque el problema Es grave Grande Profundo Y no es nuevo Destruyeron el país Jugando a la democracia Con un proceso revolucionario comunista Destruyeron el país Que parte no se ha entendido de eso Esa es la clave Entonces Si esta cantidad de gente Que ha hecho posible Que ha recomendado constantemente La vestimenta democrática Esta desgracia Esta cantidad de gente Que ha negado el proceso ideológico Que todavía está a alturas Bien Es un problema ideológico No, no, no No es socialismo No existe Hay gente no socialista Y en el mundo Se ven los hilos Se entiende que la revolución Es una sola Se entiende cada uno De los ejes Se entiende y se ve Por todos lados La participación de Venezuela La participación del proceso De la revolución islámica En todos lados Están las patas asquerosas Del comunismo Y el proceso islámico Y aquí En mi país De imbéciles Aún no quieren entender eso Porque desde la majestad De un festival de pendejadas Siguen ahogando Venezuela En el más profundo deterioro Y perdónense Me destrozaron el país Eso es Destruzaron el país Democráticamente Si claro Eso es lo que más duele Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video